Hola, vamos a continuar con Irule Warriors. Una cosa antes de nada, antes de empezar, ignorar el hecho de que la siguiente partida, si la veis a la derecha, no la voy a seleccionar para que tampoco spoilear mucho, está desbloqueada. Si mirar a los niveles de los personajes tienen más nivel del que deberían, es posible que haya grabado esto por segunda vez, porque la primera vez se haya estropeado el sonido del vídeo, no sé muy bien por qué motivo, y sonara como si alguien estuviera atropellando a un gato, o arañando una pizarra. Así que eso es bueno. Estaba editando el vídeo y dije, anda mira, creo que esto parece razonable para subirlo. Entonces voy a tener que repetirlo. Lo que quiero decir, el lago de Ilia, el palacio del crepúsculo y la tierra del persidio, ya las he jugado. Ha decidido el vídeo grabarse mal, no sé muy bien el motivo, solamente espero que no vuelva a ocurrir. Claro que si vuelva a ocurrir, no lo sabríais porque no estaréis oyendo esto, pero oye, hablo para mí mismo. Es una de las señales de la locura, no pasa nada. Bueno, nada más. Una cosa antes que nada, porque voy a mostrar que tienen distintas mejoras y puede que alguna cosa un poco rara, algún personaje. Voy a poner el bazar. Por cierto, esta pantalla va a estar censurada, porque hay nuevos personajes que se desbloquean para no mostrarlos por si fuera algún tipo de spoiler o algo así. Supongo que esto lo haré todo en este primer vídeo para no tener que entrar más en el futuro, para no tener que quitar más cosas. Vale. Insignias. Tengo nuevas insignias. A Darunia le puse... Voy a utilizar a Darunia para esta partida. Múltiples espadas Kokiris. Me han desbloqueado otra más. ¿Por qué no? La voy a utilizar. Seguramente no la debería poder utilizar todavía, pero... Oye, ya que he avanzado más en la historia y me han desbloqueado más cosas. Yo las uso. Más ataque especial. Tampoco lo uso mucho. Más ataque todavía. Super innecesario. Da igual. Pero... ¡Oh, mira! Más que la fiera de edad 1. ¿Por qué no? Ya merece la pena. Añade una segunda barra especial al personaje. En lugar de tener una barra especial y poderle darle una vez al A, le puedes dar dos veces. O sea que es mejor, mayormente. Las de ataque... Creo que esto no sé si lo mostré, pero pues acá os lo muestro. Tengo más combo con las espadas y el fruto de vigor hace que los puedas derrotar más fáciles a los enemigos con barra especial. O sea, con barra de defensa. Con el quesito del trivial, básicamente. Y este ataque, ¿cuál es? El C6, me parece. Si... No me acuerdo... Sí. Me acuerdo cómo contar. Y si... ¡Ah, mira! Segunda botella. Que jamás utilizaré. Pero a lo mejor me desbloquean... No. Nada. Pues... Perfecto. Gracias. Y las de apoyo... ¡Ah! Bueno... ¡Oh! Un momento. Perfecto. Eh... Si os fijáis, hay una más debajo del telescarabajo. Es un nuevo objeto que aún no he mostrado. No lo voy a conseguir todavía. Entonces, esa insignia no me la voy a poner. ¿Alguien más necesita insignias? Eh... A ti te uso en otra partida, ¿verdad? Vale. Eh... A mí no la voy a usar en la siguiente partida, así que le voy a poner también las cosas. Le voy a poner lo mismo. No hace falta que lo autodescriba. Esta vez es el C5. Tiene distinto tipo de combos. Si os fijáis, hay como dos tipos de personajes distintos. Uno... Unos que tienen... Que hacen solamente un ataque fuerte. Digamos que a lo mejor el ataque fuerte lo que hay que hacer es mantenerlo. O a lo mejor el ataque fuerte hay que darle tres veces al ataque fuerte. Eso sería el otro tipo de personajes. Y entonces tienen distintos combos. Midna, por lo visto, su máximo combo es el C5. De... Daruni es el C6. Tienen distintos tipos de combos. Pero bueno. Eh... Puedo infligir... Esto es lo que quería. Puedo infligir daño a los enemigos aunque estén en guardia. Les quito algo de vida aunque estén cubiertos. Eso no está mal. Lo del quesito del Trivial. Perfecto. Nivel 2 no me lo desbloquean. Y esto no me lo habían dado todavía. Bueno, el fuego de Dean sí, pero... Eh... Lo otro de arriba. Interesante. Prolonga los efectos del poder mágico. Eh... Ah, mira. Son las botas... Las botas voladoras de Locaine of Time. Con prácticamente el mismo gráfico, yo diría. Se ven ahí los cuatro polígonos mal contados. Eh... No me han desbloqueado la máscara de la finalidad. Una auténtica lástima. Y Fai. Fai. Aunque realmente mucho. Por cierto, las cosas que pasen en la historia en las siguientes partidas, los giros de la historia y todo eso... Ya me lo sé. No van a ser primeras reacciones, pero... Oye, yo qué sabía. La culpa seguramente de todo esto es de Nintendo. Vamos a echarle la culpa a Nintendo. Es Deporte Nacional y mola un montón. Echarle la culpa a otros. C6 también para Fai. Perfecto. Creo que es el C6. Creo que sé contar. Probablemente no. Y de def... Oh, mira. Algo nuevo de defensa. Aumenta el poder de... Ah, no. Ni de... Como si no lo hubiéramos visto. Que te curen mal los objetos de curación es un poco inútil. Generalmente la mayoría de ataques se pueden esquivar. Es bastante... Si esquivas bastante casi no te hace falta curarte. ¿Y por qué no puedes crearte ninguna cosa más, Fai? ¿Eh? Nada más que dar el coñazo. No tengo suficientes muslos de moblin. No sé ni lo que es un moblin, pero... Imagino que tendré que matar más. Creo que todas las primeras mejoras cuesta... No se ha visto nada. Muslos de moblin. Perfecto. Cada personaje utiliza unos objetos distintos para crear el mismo objeto. Lo cual es extraño, pero no tengo nada en contra. Por lo demás, nada más. Las armas creo que no tengo que hacerles nada. Creo que me han dado algún arma mejor, pero... No, me parece que tengo las armas... Estos tres personajes tienen las armas iniciales. Así que nada. No he dicho nada. Es que he desbloqueado armas mejores para otros personajes. Pero por fortuna no es para ninguno de estos tres. Así que no va a haber nada raro por ahí. No voy a entrar en la armería, por si acaso. Pero creo que no he desbloqueado nada más extraño. No habéis visto nada. Y... Lago de Ilia ya, por fin. Con Darunia, dije... Tiene nivel 19. Me parece que cuando hice esto, originalmente tenía nivel 16. Va a estar un poco más... Más dopado de ataque. Y creo que el C1 ligeramente mejorado, ¿no? Un poco más de ataque. Que tenga un arma ligeramente mejor que la que tendría originalmente. Tampoco influye mucho. La verdad, en normal no son tan difícil los enemigos. Me voy a caer porque este vídeo hay voz y eso. En la feira de la feira, Impa había jugado a la montaña de Death Mountain para rescatar Princess Rudo. Ahí, ella subbió la gorena chieftina Darunia, quien había temporariamente perdido sus sensaciones. En la libertad de la princesa Rudo, pero... Impa estaba asombrada de aprender la razón por la conflicta entre los Zora y la gorena. Impa y sus enemigos se despedirían a las personas que se despedían a las personas que se despedían de la Catedral de Soles. Lo más, los monstruos fueron aparentemente leden por la princesa Zelda herself. Esperando a hacer sentido de esta revelación de esta desgracia, Impa y sus enemigos de los enemigos se despedían a la Lake Hylia. Cuando llegaron, estaban con una Zelda que se despedía de la maldita. Vale, de todas formas cabe la posibilidad de que haya jugado estas partidas antes solamente para conseguir mejores objetos, para que sea más fácil y parezca más bueno al juego y esté aquí tryhardeando lo máximo posible. Es una posibilidad. Que sepáis que es una cosa que puede ser. Pero bueno, tendréis que fiaros de mí. No os fiéis de mí. Mentiroso compulsivo. Pero vamos a comenzar la batalla. Lago de Ilia me están engañando. Es el templo de agua. Desgraciados. Podríamos haber ido tranquilamente al lago sin ninguna preocupación, irnos a pescar en el minijuego ese súper injusto de los peces. Pensándolo mejor, no sé si prefiero el minijuego de los peces o el templo del agua. Aunque, la verdad, el templo del agua... Hola, celda interrogación. Hay una celda maligna aparentemente, lo cual es seguramente bueno. Voy a ver los combos. Voy a mostrar los combos de este tío. C1. Ah, bueno, C1 es dar vueltas como un Goron. Ah, mira, me los llevo puestos además, lo cual es bueno. Esto lo jugué literalmente el otro día, antes de comprobar que la grabación estaba dañada y ya no me acuerdo de las cosas. Es genial. Tener mi memoria te ayuda para disfrutar de las cosas como si fuera la primera vez todo. Ya no me acuerdo de absolutamente nada. Pero... clase de risa tienes, celda. En realidad sí, es el lago de Ilia. Dentro del lago de Ilia evidentemente está el templo del agua. ¿Y tú qué haces con tu vida, amigo? No he mostrado ninguno de los combos de este personaje. Voy a mostrarlos. Ese era el musu. ¿Veis qué bien? Se pone a hacer el baile, por cierto, de lo que hay en Off Time, lo cual mola. Voy a ver si mato a este bicho. Impide que Ruto huya. Vale, hay que rescatar a Ruto. ¿Hay que rescatar a Ruto? Nos arrepentimos. Daronia, después de haberla secuestrado, se arrepiente. Mira el bailecico. Ese es el bailecico cuando le tocabas la canción del boss, que me parece súper ridículo. No entero, pero una parte. Estoy seguro de que han sacado la animación del baile de lo que hay en Off 100%. He roto la defensa. Más animaciones. Madre mía, qué bonito todo. Una cosa voy a hacer. Voy a rescatar a Ruto, porque me parece que hay límite de tiempo. Y ahora ya, si eso, enseño más cosas. A ver, Lizalfos. Tranquilidad en los medios. Que os veo alterados. Vale. Una cosa que no sé si... A lo mejor alguna escultura... En una partida conseguí la escultura, y me parece que fue en esta partida. Creo recordar dónde estaba escondida. Si hay un problema, no sé si las esculturas vuelven a salir cuando ya las has conseguido una vez. Supongo que lo vamos a comprobar todos aquí ahora mismo. No quería rejugar las partidas yo por mi cuenta para no subir más nivel todavía. Hay que que sea ya más ridículo. Que estén Darunia con nivel 55 y el resto con 20. Sería un poco extraño. Vale. Ahora sí. Ya he recordado lo que estaba diciendo hace un rato. Mira qué arma para mí más bonita. Voy a mostrar los combos. Combos, tal vez... Fortaleza está cerrada tú. Capitán de la guardia. Ven aquí. Tengo que experimentar. C1. Atropella a la gente. Te la llevas puesta, lo cual es bueno. Vale. No. Se ha muerto para siempre. Pensaba que duraba menos ese ataque. Nunca lo había llegado... Le he dado más veces al... Darle... Machacar el ataque fuerte como si no hubiera un mañana. Dura más de lo que parece. Ah. Tengo que invadir esa zona. C2. Espérate un momento. Creo que dura más. Tú estate quieto ya. Cansino. Tengo que llegar a esa zona. No. Ruto tiene que llegar a esa zona. Espérate un momento, Ruto. Enseguida voy. Estoy... Es un desvío de un momento. C2 hace una explosión. C3. Ay. Se ve, hijo de... Ay, por cierto. Voy a tener que acabar mostrando el objeto nuevo aunque no quiera. Ahora lo explicaré. Pero bueno. C... A ver, comandante. Voy a terminar con esto rápido. Voy a mostrar los combos tirándolos totalmente al aire o algo así para que no me interrumpan. Y ya está. Ya está. Va a ser mejor. Pero... En esta partida no te dan el objeto nuevo, por cierto. Pero aún así... El objeto nuevo, lo voy a decir. Ya es el gancho. Es el gancho. Alguien dudaba que iba a ser el gancho. Yo esperaba que fuera el gancho. Aunque... Has conseguido un arma. Esto de aquí no era un arma. Era un arma secreta de esas. Era un... Un cristalito de esos, si os acordáis, en los que he metido un arma misteriosa de Super Megawai del infierno. El Mondadientes es ese de cristal para Darunia. Que mira que sonrisa tiene más inquietante. Nada en absoluto, por cierto. No da nada de miedo. Es solo un arma rara. Aparentemente cuando rejuegas las... Las misiones te dan armas normales. Lo de las armas raras, confirmado, es para desbloquear nuevos tipos de arma que aún no posees. Así que ahora mando un arma que puede ser del tipo nuevo o puede que no. Pero lo hemos sabido también qué tipo de arma era, si recuerdo cuál era. A ver, voy a terminar de mostrar los combos un poco de orden. C4. No sé si el C3 lo he llegado a mostrar. Tira un meteorito. Vale, C3 es lo de pegar la culetaza. C5. Ah, es el ataque típico que no hacía nada más que Darunia contra mí en su partida. Y C6. Ah, el otro movimiento que Darunia se inflaba a hacer. Perfecto. Todos los movimientos, todos molan mogollón. Voy a Ruto. ¿Dónde estás, Ruto? Tengo que llevarte... Tengo que llevarte para allá, ¿verdad? Bueno, pues nada, venga. Tira para adelante. El nuevo objeto es el gancho. Aquí se puede ver. Sirve para lo que suponía que servía. Puedes llegar a zonas elevadas donde está lo del gancho. Además de que puedes hacer ataques que no son muy efectivos, pero oye, puedes avanzar ligeramente más rápido. Después de hacer el movimiento del gancho, el personaje hace como el C1. Hace un C1 automático, aunque tú no le des. No, perdón. C2. C2. Hace esto. Aunque machaques nada más que el botón del objeto. Pero bueno. Venga, Ruto. Corre, princesa. Habrá que capturarlo, ¿no? Si lo llevo a saber, lo voy haciendo antes. Lo debería haber sabido. Es la segunda vez que estoy jugando a esto. Sin embargo, ¿cómo si no? No sé qué más quería comentar. Creo que ya no tengo nada que decir de cosas retrasadas. Ya digo, ligero spoiler es el gancho, pero no te lo dan en esta partida, lo cual es extraño. Porque... Mira, eso sí que lo voy a utilizar. Porque en esta partida, o sea, en el lago conseguías, no el gancho técnicamente, pero en Ok Enough Time era donde conseguías la mejora del gancho largo. En el templo del agua, en el cual aún no estamos, pero vamos a estar. Porque hay que dernar el lago. Hay que... Míralo. Están los Goron ahí. La compuerta no tiene nada que ver. Están los Goron. Una pajita le hemos dado a cada uno de los Goron. Y se han puesto a dernar el lago a base de sorber. Pueden absorber una cantidad de agua sorprendente los Goron. Y es así como lo hemos hecho. Ah, y no hemos dado ataque mágico. Si consigo suficiente magia, lo mostraré. Hemos desbloqueado el templo del agua. Bien. ¿Quién en su sano juicio desbloquearía el templo del agua por propia voluntad? Si está bajo el agua, por algo es. Como los de la Atlántida. Algo descubrieron que no estaba dispuesta la humanidad a soportar y la tuvimos que enterrar bajo el agua. El templo del agua, nada más que el del agua, para esconderlo desde la vista. Para que no se viera. ¿Quién le gusta el templo del agua? Nadie le gusta el templo del agua. Aunque para ser justos, en realidad no era tan duro como... Tiene mala fama. El templo del agua tiene bastante mala fama. Vale. Esto es la mejora del gancho. Esto sí que definitivamente no lo voy a mostrar todavía. Además, todo el mundo sabe lo que hace ya, pero va a ser más oportuno mostrarlo en la siguiente partida, que es en la que desbloqueas el gancho. Por no... No debería tener el gancho aquí. No os merecís que os muestre el gancho. No sois dignos. Tiene más... Ya veréis por qué tiene más sentido mostrarlo en la siguiente partida y no quiero spoilearlo ahora. Aunque ya digo, yo ya me lo he spoileado todo. Ya nada me sorprende. Esto está siendo súper deprimente. Hay bastantes momentos en las siguientes partidas que son bastante buenos. No quiero spoilearlos demasiado. Pero el templo del agua en realidad tiene bastante mala fama. No me cierres la puerta. ¿Cuándo ha llegado Ruto ahí? La historia es que han encerrado a Ruto en esa habitación y creo que el arco va a ser más efectivo. Y hay que liberarla. Pero no me había dado cuenta. Si lo llevo a saber, corro para allá. Hay que liberar a Ruto. La han encerrado en medio del templo. Vamos a tener que buscar el camino entre los múltiples pisos del templo del agua, dando vueltas y vueltas en salas todas súper parecidas una a la otra. Y desorientarnos un montonaco para abrir la puerta. Ah, por cierto, cosa que no mostré. No sé si lo he llegado a mostrar, pero a esto se le puede derrotar con bombas, cosa que no sabía en la cuarta partida. Así que para allá que va. Disfrútalo. Seguramente, no sé si es la primera vez que lo muestro o no, pero como no tengo recuerdos, es súper divertido. O sea, puedo jugar a cualquier cosa sin recordar absolutamente nada de ello. Así que mola bastante. No recuerdo si mostré lo de las bombas, no lo mostré. A lo mejor sí que se grabó bien esta partida y nada más que es todo una fantasía extraña, una ilusión que estoy teniendo, porque no tengo ningún tipo de memoria. Es absurdo, pero voy a suponer que no. Creo que no lo mostré. Se le derrota con bombas. Fin de la historia. También puedes ignorarlos que tampoco te van a pegar demasiado. Tú, Lizalfo, nadie te está mirando. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Háblalo con el martillo. Será posible, desgraciado. No te rebeles. A lo que iba. Hay que liberar a una princesa que está mayormente secuestrada. Claro que, para ser honestos, no es la primera vez que a Ruto ya la secuestramos nosotros. Ahora mismo estamos diciendo que es para mí o es para nadie. Esto está inundado. Digo, hay una sala secreta o algo que nunca había visto, pero no. Hay invocadores. Buenas. Son distintos invocadores cada zona tienen sus propios invocadores. Los de los Skyward Sword de la otra partida eran eran básicamente cubones. Eran Pokémon. Aquí son esqueletos con antifaz. Ya no sé qué estaba diciendo. Cualquier intento de mantener cualquier tipo de conversación estructurada. Dejé de tener esperanzas hace un rato, pero bueno. A lo que iba. No sé a lo que iba, pero tú me caes mal. Voy a capturar esto. La han secuestrado a la princesa. Hay que rescatar a la princesa. A Darunia le sienta mal que capturan a las princesas. Así en plan copión, porque Darunia capturó a Ruto antes y tal. Luego, pues hombre, se le vio la oportunidad de hacer que era una excusa a Dios. Me han endemoniado. Pero lo que está ocurriendo todo este tiempo es que había secuestrado a la princesa por gusto. Bien, espérate un momento. He matado a más de mil enemigos. Va a salir la escultura, signo de interrogación. Espero que sí. Capturar estas zonas hace que el templo lo vayamos haciendo mal. Lo vayamos sacando del agua un poco. Vamos quitando agua. No sé muy bien cómo, pero bien. Voy a suponer que conseguir mil me libera la escultura, aunque ya la tengo. Aunque estoy sospechando que no. El otro interruptor está en la otra fortaleza de abajo. Tampoco hay mucho que decir ahí, pero vamos. Escultura, porfa. No me hagas esto. Creo que no voy a poder mostrar dónde estaba esta escultura, pero voy a ir hacia allí, aunque no. Voy a ir hacia allí, aunque no. Nada más que porque sí. Al fin y al cabo tampoco tienes mucho límite de tiempo aquí. O sea, te da tiempo a conseguir la escultura perfectamente. Lo que pasa es que voy a tener que recordarlo de memoria y no sé cómo va a funcionar eso. No, mira, está ahí. Está ahí. Nada. Falsa alarma. Está aquí. La escultura estaba aquí. No va a estar aquí porque... ya la conseguí. Oye, el caso es no mostrar nunca en cámara conseguir las esculturas. O bien las tengo que capturar después porque no las encuentro o antes. Porque se jode la grabación nada más que aposta para que no haya ninguna prueba de que consigo las esculturas. Es absurdo. Creo que me desbloquearon incluso una segunda mejora de la tienda. Cuanta más esculturas tienes, más te mejoran la tienda. La segunda era con 7. Y debo tener 7 o 8. No debo tener muchas más, la verdad. Entonces, la siguiente partida también conseguir la escultura. Tampoco la voy a poder mostrar. Perfecto. Guay. Profesionalidad. No puedo volver atrás. No, no, no puedo... No hay múltiples ranuras de guardado ni nada por el estilo. Así que todo, todo bien. Vale. Vamos a la otra fortaleza porque Ruto tiene media vida. Tal vez deberíamos rescatarla. ¿Seik? ¿Seik? Pero si Seik está con toda la vida. Le debió dar la mano sin darme cuenta. No, no sé si me he cruzado con Seik, probablemente. Todas formas... Templo del Agua. Por lo menos... Aunque algunos diseños del templo los han mantenido así más o menos. La sala central donde han cerrado Ruto se parece a las típicas salas del Templo del Agua. Por lo menos no lo han hecho tan cansino. Como hubiera múltiples pisos aquí, le podía dar un ataque a alguien. Sí, ahí está otro interruptor. Ya lo sé. Ya lo sé. Están en las dos de abajo. No pensaba que fuera un secreto. Son las dos únicas fortalezas a las que puedes entrar, básicamente. Porque las otras están bloqueadas por el agua. Ahora ya no, porque activo un interruptor. Pero normalmente lo están. Eh... ¿Dalunia? Espérate, que todavía no he terminado con esto. Comandante. Ahí estamos. Bien. Todo esto es para abrir la sala donde está Ruto. Que todavía no sé muy bien cuándo he ido para allá, pero vale. Eh... Estúpido fantasma. No. No. Ya vale. Darunia se ha cansado ya de que le posean los fantasmas. Después de la última partida no fue agradable. Están viniendo aquí. El enemigo está intentando poseer otra vez a Darunia. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. Dios santo. Vale, ¿no? Creo que se ha muerto para siempre. Santo Dios, qué violento. Eh... Entonces, Darunia ya no lo aprecia. Se ha unido a los cazafantasmas. Y dice que no, que ya los fantasmas no me dan miedo. Y... Y están jodidos el enemigo nada más que por eso. No puedes razonar con Darunia. Se pone... Se pone violento enseguida. Ah, mierda. Creo que están yendo a atacar a Ruto. Y eso es malo, ¿no? Abre las compuertas y rescata a Ruto. Ah, vale. Ha aparecido un general al lado de la puerta. Esta parte estaba inundada. No podía pasar antes. Es la mecánica que han puesto. Y una piedra. Espera un momento, Ruto. No te preocupes. Estoy ya contigo prácticamente. Vale, vale. Era vida tampoco. ¿Hay alguna otra piedra en el otro lado? Nada más que por guardar la simetría. ¿No? Muy mal, me parece. Vale, Ruto, ya voy. No te preocupes. Definitivamente eres mi prioridad. Ir a rescatarte. No deseo en realidad... Pero oye tú, ¿qué estás haciendo ya? Madre de Dios. En realidad, Darunia y Ruto tienen un amor platónico en plan... Eh, 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 quieto, parado. No. Vale, ya está. En realidad, ya digo, Darunia y Ruto, eh, mutuamente se molan muchísimo. Lo que pasa es que no quieren que nadie lo sepa. Y por eso la excusa de que... de que Darunia secuestró a Ruto, pero nada más lejos. Eh, Ruto fue para la montaña para dejar de secuestrar. Es luego la versión oficial la que... la que dieron. Vale, no. Hemos abierto... Hemos abierto ya la sala central. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Hay que rapidar esta partida. Creo que me voy a ir capturar zonas nada más que porque sí. Vamos a... La sala... Ah, espérate un momento. Más fantasmas. No, no, lo siento. Las fantasmas tienen prioridad. Además que consigo más objetos y eso, pero... Eh, en cuanto Darunia ve un fantasma, pierde, pierde la calma de una forma increíble. Y tiene que ir a matarle como si no hubiera... Eh, eh, eh. Tranquilo. Es la máxima prioridad. Matar a los fantasmas. Definitivamente. Definitivamente. Bien. Vale, princesa. Ya estoy aquí. La otra princesa. Ligeramente más maligna. Y más descoloría. Toma el sol un poco. No... No te iba a pasar nada. Oye. Siempre pienso que es un vídeo. Es la presentación de... Los personajes tienen presentación y eso. Impa está medio muerta. Impa, ¿dónde demonios está siquiera? Zelda, no sé a quién estás atacando, pero a mí definitivamente no. Y yo tampoco te estaba atacando a ti. Estábamos súper perdidos. Zelda. La han posido también. Seguramente. Se ha vuelto maligna. Todas las personas que están en el poder acaban corrompidos. Es inevitable. No importa que sea Zelda o cualquier otra persona. Au, será. No, no, no toques. No toques. Mira. Vamos a hablar las cosas como hacemos en mi tierra. Es costumbre recibirse a bombazos. Así que no me faltes al respeto y muérete y tal, más o menos. Estaría bien. Un favor, que me hagas. No te iba a pasar quieto, parado. ¿Por qué hay una calavera gigante en el... Un momento. ¿Ha invocado a algo? Las tropas enemigas han hecho ir a Impa. Ah, vale. No es obligatorio mantener vivo a todo el mundo, pero es que Ruto tiene muy, muy poca vida. Y hay una calavera gigante que no había visto. Es el Rido Dongo. Creo que la han debido invocar y no me he enterado. Ruto, dime que puedo darte la mano o algo así y te relajas. Míralo. Ruto, ven, dame la mano. ¿Te he llegado a dar la mano? Sí, se ha curado toda la vida. Perfecto. Pero espera un momento. Ha salido un Rido Dongo recoloreado. Pero más importante que eso... Cago en todo. Estúpido fantasma, ven aquí. ¿Quién te crees que eres? Voy a pasar del Rido... No debería pasar del Rido Dongo, me estoy dando cuenta. Me está pegando una palita. Eventualmente Rido Dongo. No te preocupes. No, 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 no cansines. Estoy... Mis propias... Tengo mis propios... Está disponible. Oh, no, ya no lo está. Podría haber atacado perfectamente. Oh, tú te lo has buscado. Creo que el modo... El modo... El modo de utilizar la magia creo que les quita la defensa... De una. Vale, no. Me lo he inventado. Creo que les deja en modo disponible, de todas formas. Ya le había tirado las bombas como si no hubiera hecho nada. Bueno, he malgastado el modo... El modo cheto. Pego un Falcon Punch, básicamente, al suelo. Tampoco había mucho que ver. Me queda poca vida. Debería curarme. Ah, será posible. ¿Por qué no miramos al Rido Dongo, chicos? Todos juntos. Va a ser mejor. Va a ser mejor. Abre la boca. Abre la boquita. Eso es. Buen perro. Tienen al Rido Dongo domesticado. ¿Qué es esa bola de agua? Debe ser... Ah, mía. Nunca había visto los ataques de Ruto. No me había fijado. ¿Qué ganas tengo de desperdiciar Musus? De verdad. Hombre, ahora puedo tirar dos cada vez, pero... Aún así, no debería. Míralo. Buen chico. Buen chico. Ahora, tráeme las zapatillas por la mañana. Rido Dongo es claramente la mascota de los Goron. Eso estaba claro. Lo único es que en el Okay of Time le dejaba una semana sin comer y claro, se enfadó. Es normal. Es normal. Por muy domesticado que tengas al perro, los extintos naturales los conserva. Y... Y pues eso. Tampoco es bueno, ya digo, maltratarlo así psicológicamente al pobrecico animal. Claro que ahora. Ahora es que está poseído. Daonia, como buen cazafantasmas, se ha propuesto la tarea de sacarle el fantasma a hostia. Es la única forma que conocen de expulsar a los fantasmas los Goron. No lo juzguéis. Son una cultura diferente. Tienen sus propias costumbres y no he estado suficientemente lejos aparentemente ahí para esquivar. ¿Qué hago tirando bombas yo también? No te enfades, chicos. Mira. Todo aperitivo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Está bueno? Claro que sí. ¿Quién te cuida a ti? Darunia. Pues eso. Creo que ya de todas formas... Oh, mierda. Totalmente al aire. Buen trabajo, chicos. De todas formas. Ah, no, no, no. Le he dado ligeramente. Perfecto. Ahora sí. ¿Ya estás bien? ¿Ya te has relajado? Tráeme las zapatillas, chicos. ¿No? Bueno, pues nada. Creo que vamos a por Zelda. No me gusta que posean a mis mascotas. Es una falta de respeto. A lo que es al perro nos le toca. Mejor amigo del Goron. El Rido Dongo. Claro que sí. A ver, Zelda. Tengo cosas de las que hablar. Creo que estábamos en medio de una conversación. Me estabas ayudando, creo que, a rellenar el impuesto de la renta. Y hay aquí un apartado que no comprendo. Explígamelo. No. De verdad. Así no me estás ayudando. Mala vecina. Au, au, au. Tengo que buscar algún ataque que sea bueno contra los jefes. Generalmente suele ser el C2, pero no estoy seguro. Tiene posibilidades. Le han puesto un kilo de defensa a Zelda. Yo no sé. ¡Guau! Mira, Zelda lo que sé hacer. Mira cómo bailo. Y ahora lo tiro al aire. Ah, no, le he dado ligeramente. Guay. Te has puesto en medio. La culpa ha sido tuya. Yo lo había tirado perfectamente mal para no darte. Que parece que estoy aquí queriendo matarte, pero es mentira. Es una especie de ritual de apareamiento. No, ningún otro motivo. Zelda, ¿está bien? Eh, te vas a morir ya. ¿Cómo puedes tener tanta vida? Tengo más nivel y más ataque del que debería. Debería estar muerta hace rato. Creo que lo he puesto en normal, la verdad. No me he fijado. Supongo que sí. Creo que la he matado, pero me la he llevado puesto un rato. Bien. Vídeo, escena. Oh, eso es la lupa de la verdad. Pero sin la parte de la lupa. Es como el monóculo gigante de la verdad. ¿Cómo has sabido que era un impostor? No puedes ser Zelda. ¿Por qué? Qué transformación más ridícula dando vueltas. Yo soy la princesa Zelda. ¡Oh, no! Sorpresa de absolutamente nadie. ¡Princesa, estás viva! ¡Impa, perdona que no te lo contase! Adiós. Esa es toda la escena. O sea, bueno, no, espérate. Hay que cerrar el portal. Lo único. Debemos cerrar el portal. Gracias. Por el poder de extender la mano. Bueno, sabía que tenían la magia intrínseca para cerrar los portales. Sin ningún tipo de dispositivo extraño. Ni nada que les dé la excusa para poder cerrar los portales. O hubieran podido extender el juego por ahí. Buscar algún dispositivo para cerrar portales. O tener que utilizar a lana. O algo de eso. Por magia y esas cosas. Zelda tiene magia en teoría también. Pero bueno. Vale. ¡Sake era Zelda! ¡Oh, no! ¡No me lo esperaba! Hay alguien que no se lo esperara. Lo único que a lo mejor me hubiera sorprendido. Si hubieran... A lo mejor pensaba que querían haber hecho que esa Zelda no sea la misma... O sea, quiero decir que ese Sheik no fuera el mismo Sheik que el de Okaina of Time. Me explico fatal. Lo que quiero decir es que a lo mejor hubiera molado que hubieran puesto que ese Sheik fuera el de Okaina of Time. Porque respetan el diseño de Sheik de Okaina of Time. Sin embargo, a Zelda, Link y el resto de personajes que no sean del propio juego... Darune tiene su diseño de Okaina of Time. Ruto tiene su diseño de Okaina of Time. Pero Sheik tiene el diseño prácticamente igual que el de Okaina of Time. A los personajes que son de la nueva dimensión, línea temporal, lo que sea... Les han puesto diseños nuevos. Lo único que le han puesto nuevo a Sheik son unos kunais. En las piernas. O en la cintura. Pero nada más. El resto del diseño es igual que Okaina of Time. Esperaba que hicieran algo por ahí. De... Este Sheik en realidad es el de Okaina of Time que ha venido aquí al futuro. La princesa Zelda está secuestrada en otra parte o algo así. Porque Impa no reconoce a ese Sheik. Ese Sheik ha tenido que recibir entrenamiento Seika en la partida anterior. Impa no reconoce a ese Sheik. ¿Sheik? ¿De dónde ha sacado el entrenamiento Seika? No te puedes volver un ninja de hoy de un día para otro. No funciona así. La gente desearía que funcionara así, pero no funciona así. Entonces... A lo mejor... Esa Zelda ha viajado en el tiempo a Okaina of Time. Se ha entrenado con la Impa de Okaina of Time. Y ha vuelto... A lo mejor le estoy dando muchísimas vueltas. A la tontería. Pero no sé. Ojalá pusieran alguna excusa. Explicaran de alguna forma. Tal vez lo hagan en el futuro. A lo mejor me estoy adelantando. Pero... No lo parece. Estos vídeos del final... Van a ser todos bastante rápidos. Y sin mucha historia. Esperaba un poquito más de historia en estas fases del final. Nos hemos pasado la partida. Estoy mirando aquí a la cara de... Objetos con habilidades que hay que desbloquear. Lo que significa ese 1000 es que la habilidad que hay detrás de ahí, la habilidad que ocupa ese hueco. Necesitas matar a 1000 enemigos con ese arma, imagino, para desbloquearla. Suelen ser habilidades buenas, imagino. Hay que desbloquearlas de alguna forma. Imagino que sean mejores habilidades que las normales. A ver qué es. Lira de la Tormenta. Lira mejorada 3.0. Nada raro. Libro sellado. Es el libro... Es la segunda versión del libro, entre comillas, digamos, de lana. Así que la utilizaré eventualmente. También tiene habilidad secreta. Quiero desbloquearlas para ver qué son. He conseguido muchas cosas interesantes. Una esta de celda. He conseguido un brazalete de celda. Ya tenía uno. La segunda vez que me paso esto, ya lo digo. Pero bueno. Vale. Creo que no hay ningún vídeo más. No hay ningún vídeo más. Lago Ilia. Barra. Templo del agua. Completado. No he conseguido el corazón. Seguro que estaba en alguna de las fortalezas que no me he ido a conseguir. Tenía que haberme ido a conseguirlas. Pero oye. Qué mada. Próximo día. Palacio del Crepúsculo. Con... Con lana, no. Con la otra. Con Mizna. Voy a utilizar a Mizna para esta partida. Y... Nada más. Creo. No sé si me ha faltado decir algo de Seik o de algo así. O de celda. Ahora tenemos a celda y eso. Aunque no la podemos utilizar en ninguna partida todavía. Pero... Seik era celda. Oh, Dios mío. Los vídeos ya los he visto. No me van a sorprender. Lo malo, entre comillas. Tampoco me sorprendieron originalmente. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. No hubo una relación así tan poco espectacular. De... Oh, Zelda es Seik o OMG. ¿Alguien no sabía? ¿Alguien no ha jugado la Ocarina of Time? Que por favor lo ponga en los comentarios y esté dispuesto a ser linchado públicamente por todos los fans de Zelda que defienden que lo que hay en off time es el mejor juego del universo jamás creado. No está mal, pero tampoco. La historia no era para tanto, en mi opinión. Ea. Ya me linchan a mí. Si no pasa nada. Todas formas, Palacio del Crepúsculo, el próximo día, con Midna. Y ya está. Venga. Nos vemos entonces. Adiós.